Acompañando la puesta en práctica de uno de los laboratorios o estación de monitoreo de uno de los equipamientos que nos entregaron de OPS, que entregaron a la provincia desde la Organización Panamericana de la Salud, con el objetivo de poder analizar, realizar análisis de agua a distintos puntos de la provincia, especialmente en la zona de América. En la zona de emergencia, que es donde nosotros tenemos una contaminación del agua o una situación del agua que sabemos que en muchos casos no es la óptima. Entonces, tenemos que estar chequeando, verificando, analizando la calidad del agua que las personas de esta zona están consumiendo, tanto para ellos como para usarlo en cultivos o para dárselos a los animales. Entonces, para nosotros, para Salta, esta puesta en práctica de estas estaciones de monitoreo son súper importantes. Es la primera vez que se hace una acción como esta, que ya queda instalada, porque son estaciones de monitoreo que ya están puestas para que sigan funcionando por el tiempo que sea necesario. Y la verdad que es una articulación que sale de la mesa de agua, del agua, de la provincia, donde participan muchísimos organismos e instituciones como esta, en la que estamos hoy, que es la sede de la Fundación Fundapaz, con la que venimos trabajando ya desde que empezó la gestión, como con otras organizaciones, en la mesa del agua. Todos trabajamos en función de garantizar el acceso al agua segura a aquellas comunidades y ciudades o pueblos que tienen dificultad para contar con este insumo tan básico que tenga calidad. Así que, la verdad que estamos re contentos de poder postular, de haber propuesto esto, de haberlo logrado y de hacer que se sostenga, porque la idea de esta visibilización es justamente que la sociedad de Salta entienda que esta acción es muy, pero es muy importante, que es necesaria y fundamental para garantizar realmente el acceso al agua segura. Esto es algo bueno, tener un laboratorio de este tipo, por el tema de que va a agilizar, en este caso, los análisis de la cala de agua en tiempo, podemos decir, en tiempo real, digamos, en tiempo muy diferente a los tiempos que teníamos antes o la necesidad que tenía la gente de mandar una muestra a Capital, ¿no es cierto?, para que se puedan hacer los análisis repetivos y se lleva tiempo. Tener un laboratorio de esto es muy importante, siempre lo vamos a decir, tanto yo como técnico y las familias que acompañamos y la organización e instituciones que acompañan todo este proyecto. Con el acompañamiento del Estado provincial, que facilitó un equipo para análisis de agua, que es lo que toda persona debería saber exactamente si es seguro, si es apto para consumir el agua que tiene en su hogar. Y tengo casi 35 años, desde mi niñez nunca hubo esa posibilidad, y creo que históricamente hoy, hoy por hoy, es el caso único de tener este acceso como comunidad indígena, de tener esta posibilidad de analizar nuestro propio agua. Gracias. Gracias. Gracias.